a ver la gente de barrio lindo vino mi nieto por primera vez un aplauso para mi nieto cantarán dulce con un dulz amargo tu vaso vuelo al piso le echo cae al piso de lento y muero en mi pedazo no quiero dejar que se vean tus ojos se vean tan 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 triste que habrá sido vestido de este vaso de vino mi nieto que dijiste ¡ico! ¡ico! ¡oh! 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 ¡ya en el momento! ¡ah! ¡oh! 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 un aplauso raya ¡oh! 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 ¡oh!